Hola, ¿qué tal? Muy buenas, soy David de davidriza.com. Bienvenido a una nueva clase, un nuevo tutorial del curso de WordPress. Hoy quiero enseñarte cómo hacer una copia de seguridad completa de tu página web a través del cPanel del hosting de Rayola Networks. Es una de las preguntas que me habéis hecho en los comentarios de YouTube en el curso de WordPress. Y bueno, vamos a darle hoy pues salida y respuesta con este tutorial. Vale, además de crear la copia de seguridad, verás cómo puedes recuperar esa copia de seguridad también muy fácilmente con un par de clics. Bueno, pues nada, vamos a empezar. Lo primero que vamos a hacer es escribir aquí en Google Rayola, ¿no? Tenemos que entrar pues a la página de Rayola Networks, entramos y le damos pues al área de clientes, ¿eh? Debajo de la descripción del vídeo te voy a dejar un enlace con un cupón de descuento por si todavía no tienes una página web con un dominio y un hosting. Además de ese cupón de descuento, debajo te voy a dejar un tutorial donde explico paso a paso cómo contratar este hosting con Rayola Networks y además instalar WordPress, ¿no? O sea que la página estará lista para empezar a trabajar. Bien, una vez que hemos entrado aquí en el área de clientes, vamos a poner nuestro correo, nuestra contraseña e iniciamos sesión. Una vez entramos aquí en el área de clientes, vamos a entrar al producto que tenemos contratado, ¿no? A nuestro hosting, en mi caso, hosting SSD, inicio, pues nada, clico ahí y ahora aquí en nuestro panel de control, bueno, todavía no hemos entrado al panel de control, tenemos que darle aquí donde pone Cpanel, ¿eh? También si bajas un poquito más, aquí tienes la otra opción que es Cpanel, al final te va a llevar al mismo sitio, o sea que le puedes dar donde tú quieras. Clicamos, le damos a Cpanel, nos abre una nueva pestañita y bueno, vamos a ver dónde se hace esta copia de seguridad. Muchos de vosotros me habéis comentado que os liabais con estas opciones. Bueno, pues ya te digo que desde aquí no es, ¿eh? Entonces, olvídalas, vamos a bajar un poquito a esta página, bajamos, 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 hasta la zona que llega a Web Applications. Bueno, pues aquí tendrás el nombre de tu WordPress instalado, ¿no? Y vamos a clicar aquí encima, no aquí, ¿eh? No te líes, es aquí donde pone My Application. Venga, un clic ahí, clicamos y ahora me voy a esconder, no sé dónde meterme, madre mía, me voy a poner por aquí mismo. Venga. ¡Puf! No, que estoy muy en medio, aquí abajo. Vale, pues nada, ahora fíjate que aquí tenemos una serie de pestañas, una se llama My Applications, que es básicamente la instalación de WordPress, y luego esta que pone My Backups, que son las copias de seguridad que tú tienes. Bueno, pues vamos a hacer primero una copia de seguridad completa de todo nuestro sitio, de nuestra página web completa. ¿Cómo lo vamos a hacer? Dándole aquí, ¿eh? Dentro de la pestaña My Applications, le vamos a dar aquí, donde pone Backup, y nada, un clic ahí, a Backup. Y ahora, me vuelvo para arriba, le vamos a dar al botoncito que pone aquí Backup. Venga, pues nada, clicamos ahí donde pone Backup. Yo tengo una instalación limpia, esta es una página web de pruebas, donde yo hago ahí mis testeos, y se va a hacer relativamente rápida, ¿no? Si tú tienes una página web que tarde más, pues más pesada, ¿no? Con más tiempo, con más fotos, con más de todo, pues lógicamente puede tardar un poquito más. Bien, la copia de seguridad ya está hecha, y fíjate que ahora aquí en la pestaña de My Backups, pues pone una copia de seguridad. Bueno, vamos a darle aquí, y nada, clicamos, y aquí está nuestra copia de seguridad hecha, ¿eh? De todo, pues de toda nuestra web. Entonces, esto te recomiendo ir haciéndolo periódicamente, ¿no? Cada dos, tres días, cada semana, bueno, ya eso ya depende de ti. Pero sí que tienes que tener una copia de seguridad sí o sí, ¿vale? Siempre hay que tener un plan A, un plan B o un plan C, en caso de que tu página web, pues se pueda perder, ¿no? Si no puedes recuperar esta copia de seguridad, pues que puedas recuperar otra copia de seguridad. Ahora después, en cuanto acabo de explicar esto, te voy a explicar el método B que yo utilizo para hacer copias de seguridad en mis páginas web. Bueno, vemos que ya tengo la copia de seguridad hecha, ahora vamos a descargarla, porque sí que está bien, además de que esté aquí en el servidor, pues ir descargándotela y las puedes ir guardando, pues, yo que sé, en el Google Drive o en un disco local de tu ordenador o en tu mismo ordenador, ¿no? En un disco externo de tu ordenador, quiero decir, o en el disco de tu ordenador. Bueno, pues vamos a hacer la descarga, clicamos aquí donde pone Download y, bueno, le vamos a poner aquí, fíjate que pone el nombre, ¿no? test.utiliza.com, myblog y pone la fecha. Yo no toco esto, no lo suelo tocar, porque ya veo que la fecha es esta, ¿no? Me pone 12 de abril de 2019, que es el día de hoy. Entonces, pues lo dejo así, ¿eh? Esto lo guardas, ya te digo, en el disco externo, por ejemplo, que es como lo hago yo, en una... Y, bueno, ahí tengo las copias de seguridad, además las tengo en la nube y las tengo aquí en el hosting. Pues nada, no me enrollo. Le damos a guardar, se hace la copia de seguridad y listo, ya la tendríamos en nuestro ordenador de manera local. Ahora viene la siguiente pregunta. Oye, David, ¿cómo puedo yo recuperar esta copia de seguridad? Esta o todas las que yo tenga, ¿no? Vamos a hacer otra, para tener varias, voy a hacer otra copia de seguridad. Fíjate que para hacer las copias de seguridad me tengo que venir a My Applications. Vamos a hacer otra copia de seguridad, Backup, y le damos donde pone aquí Backup. Vale, clicamos, se hace la copia de seguridad, ahora vamos a tener dos copias de seguridad para elegir. Vale, esperamos unos segundins, unos segundins, he dicho, unos segundos. Ahí lo tenemos, 100%. Vale, y ya la está. Aquí ya nos sale que tenemos en esta pestaña dos copias de seguridad. Nos vamos a venir aquí a dos backups. Y ahora la opción de restaurar la copia de seguridad es tan fácil. Imagínate que tú tienes dos copias de seguridad y sabes que, bueno, pues que tienes que volver a esta copia que era donde todo funcionaba correctamente, porque la has trasteado y la has roto. Pues bueno, tú te miras la fecha, te miras la hora y decides que esta es la buena. Pues nada, para recuperar esta copia de seguridad es tan fácil como darle aquí donde pone este botoncito, Restore this Backup, y le damos aquí. Le damos y vamos a hacerlo, ¿eh? O sea, bueno, no se van a ver los cambios, pero bueno, para que veas todo el proceso, ¿eh? No me quiero guardar nada. Le damos aquí a restaurar en la ubicación original, ¿no? En nuestra misma página web. Le damos a continuar. Y bueno, aquí sale una serie de términos. Le damos a restaurar y hace ya su proceso. Restauración. Y ya está. Cuando haya terminado, tú tienes tu página web exactamente en ese punto en el que creaste, pues, esa copia de seguridad, ¿vale? Y ya está. De esta manera, pues, se haría la copia de seguridad completa, la restauración de la copia de seguridad de tu página web. Bien, te enseño lo... Bueno, con esto habríamos terminado. Ya sabes que... A ver, es que no me deje nada. Si acumulas muchas copias de seguridad y sobre todo si tu página web es pesada, ¿no? Pesada me refiero a que ocupa mucho espacio porque ya tienes muchas entradas, muchas páginas, muchas fotos y muchos plugins y mucho de todo. Pues, no podrás tener aquí 500 copias de seguridad, ¿no? ¿Por qué? Porque vas a llenar tu hosting y al final, pues, te van a enviar avisos y tu página web, pues, puede dejar de funcionar. Entonces, lo que te recomiendo es siempre hacer las copias en local, ¿eh? Ya te digo, antes cargarlas. Las vas guardando ahí en un disco externo y como esto, el disco duro externo que tú tengas, se supone que tiene capacidad. Entonces, las vas ahí guardando. Pero las que vayas almacenando en la aplicación, en el hosting de Rayola online, pues, sí que es conveniente de vez en cuando, pues, ir borrándolas, ¿no? Yo que sé, cada semana, pues, te dejas dos o tres de una semana, dos o tres de otra semana, dos o tres de la otra semana. Pero que no te guardes ahí 500 copias de seguridad porque, ya te digo, se colapsa. Entonces, para eliminar una copia de seguridad, pues, la marcamos, le damos a Delete y siempre la pestaña de My Backups. Y, por último, le damos a Delete. Y ya está, ¿eh? Y ahora ya me habría quedado con una copia de seguridad. Si yo recargo la página, pues, aquí vemos que, efectivamente, tengo una copia de seguridad. No habría más. Vale, te enseño el plan B. Con esto ya he terminado. Ya estamos listos. Te enseño el plan B de cómo yo hago copias de seguridad. Pues, sí, te puede servir, ¿eh? Yo utilizo un plugin que se llama All in One VP Migration. Ya en su día ya publiqué un vídeo en YouTube sobre este plugin. Y va genial porque es muy fácil también de utilizar sin tener que entrar a cPanel del hosting, que, bueno, tampoco tiene mucha historia. Pero desde ahí también haces tus propias copias de seguridad. Te dejo el enlace debajo, en la descripción del vídeo, porque no me quiero tampoco alargar demasiado. En ese enlace, pues, tienes la explicación y tienes el vídeo paso a paso de cómo se utiliza este plugin. Es uno de los plugins más usados. Va genial. Y a la hora de hacer la recuperación de tu página web, pues, te la restaura completamente. Perfecta, ¿eh? Y también es muy fácil de hacer con un par de clics. Bueno, pues, voy a dejar el vídeo aquí. Te presento, como siempre, antes de despedirme, pues, mi plataforma de cursos, davidiviza.com, donde tienes, pues, una serie de cursos de WordPress y de marketing online. Cada semana voy publicando nuevas clases, cada mes nuevos cursos. Y, bueno, si te animas a entrar dentro de la zona Premium, pues, ya sabes que tendrás acceso a todos los plugins Premium, a todas las plantillas y a una pestañita que pone soporte, donde me podrás dejar todas tus dudas, todas tus, bueno, esas cositas que, bueno, que igual te impiden o que necesitas un poco de asesoría sobre por dónde tirar por aquí o por allá, o dudas técnicas, pues, me lo dejas ahí, en el apartado de soporte y encantado te responderé. Si tienes alguna duda sobre este vídeo o tienes alguna propuesta para próximas clases, pues, debajo, ya sabes, en los comentarios, pues, te invito a dejar cualquier comentario. Si le das a me gusta, pues, de verdad que te lo agradezco un montón. Y si todavía no estás suscrito, pues, te invito a hacerlo, ¿eh? Es muy fácil, le das aquí al botoncito de suscribirse, es totalmente gratuito, le das a la campanita y, de esta manera, pues, cada vez que yo publico un nuevo vídeo, a ti te llega un aviso, no te pierdes nada. Bueno, pues, lo dicho, me despido, espero que tengas un buen día y a por todas, venga, chao, chao, adiós.